Los ganaderos del oriente del país recibieron una charla que pretende mejorar la alimentación del ganado impartida por el ingeniero René Clara en el Centro de Desarrollo para la Agricultura Familiar CEDAF en el Cantón El Rosario de Gotera. El sol es un cultivo que se siembra mucho aquí en El Salvador y en toda Centroamérica. Es un cultivo que contribuye al desarrollo de los países, de la industria alimenticia y también es un cultivo que está bien adaptado a las condiciones climáticas de este país. ¿El maicillo es? El maicillo se le dice aquí en El Salvador, pero sorgo es el nombre mundial. El ingeniero Clara indicó que el sorgo es una especie de maíz que contiene muchos nutrientes que permite que el ganado mantenga su nivel de producción de leche y carne. Una actividad, dijéramos, donde hemos presentado una propuesta. Lo que queremos es, con esta propuesta, es transferir la tecnología del sorgo a esta zona problemática. Aquí es el corredor seco de El Salvador. El corredor seco está en toda Centroamérica, pero el corazón del corredor seco está aquí en El Salvador y aquí es donde se manifiestan muchos de los problemas que afligen y afectan a los agricultores. Entonces el sorgo estamos tratando de contribuir con esta tecnología a paliar la situación de este corredor seco a través del sorgo en el uso ganadero y en el uso agrícola. Reinaldo Perla es un ganadero que asistió proveniente del cantón San Antonio Silva del municipio de San Miguel para conocer más sobre los procesos alimenticios para el ganado en épocas secas que se presentan durante el invierno y el verano. Este cambio climático, el hecho de que llueva un par de meses, no quiere decir que ahí se soluciona todo porque el invierno es un proceso de meses, entonces las cosechas no se dan con normalidad. Somos ganaderos que si sobrevivimos es porque nos metemos bastante en el tema y tratamos de prepararnos al máximo, a lo mejor tener comida de sobra y no que nos haga falta. Según el ponente, el sorgo también puede utilizarse para la alimentación humana. Esto, aseguró, ya lo hacen en países desarrollados. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.